Las clases comenzarán el próximo 27 de julio y la convocatoria para los interesados sigue abierta. El CUNOC tiene una especialidad en Derecho de Pueblos Indígenas y sobre eso hay necesidad de fortalecer el litigio estratégico y otro tipo de situaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, inclusive étnicas que hay que trabajar. La modalidad de las clases serán presenciales y a través de la plataforma virtual del Centro Universitario de Occidente. Hemos hecho contactos ya con otro tipo de profesionales que están haciendo investigación en México, estancias de investigación, por ejemplo profesores de Brasil que trabajan en México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas dedicados a la investigación de pueblos mayas. Las cuotas que los alumnos pagarán por semestre y para matricularse tienen el mismo costo que las 18 maestrías que se imparten en Quetzaltenango determinó el sistema de estudios de posgrados de la USAC. En este caso las cuotas son de 4.000 quetzales por semestre y 1.031 de inscripción anual. Estas cuotas están estandarizadas que no obstante en este caso se trata de una maestría que va a tener titulación también de México y de Guatemala. Vamos a tener alguna posibilidad de hacer acción afirmativa tomando en consideración y dándole la oportunidad a líderes comunitarios que quieran estudiar. Por una Guatemala en paz desde Quetzaltenango, Minor Talk Noticiero, Guatevisión.